Y decía, bueno, me quiero sentar, yo me quiero sentar, pero me decía, no, usted se puste, me dice. Y yo así como aquí. Y mi mamá me decía, qué gran calor, qué gran calor, me decía. Y le yo, qué gran calor que nos ha movido y que haga, me decía, ya está renegado, se va a dar mirar como aquí la dejo. Yo le dije, ya la renegada. Ya la renegó la renegó ya. Muchas gracias. 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 ¡Aquí le traen esta preciosa machila! 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 ¡Vamos a mami y salし tristena! ¡Gracias a ti y paces y mi piscop Hero5! ¡esen tan preciosa machila! ¡Titos frases que ha enseñado en launi колrtidea! ¡Aquí le traen esta preciosa machila! ¡Aquí le traen esta preciosa machila! ¡AMBIOS сохleprenan esta preciosa machila! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!